...paisaje... Bueno, estamos en Veracruz... ¿Por dónde vamos? Allá... ¡Mire! ¡Mire, Lupe! ¡Vea, vea! ¡Ya, Lupe! ¡Lupe! ¡Veo! 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 ¡Mire! De esas eran igualitas... Eran rosas rojas... ¿De ahí no chuzó? ¡Claro! ¿Quién no manda a tirar el balón ahí? ¡Veo! Esta que nos hace seguimiento... ¡Ah! ¡Mire! ¡Ah! ¡Mire! 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 Me toca siempre las bombas... Con los palos ahí... Sí... ¡Lupe! ¡Venga... ¿Dónde te pones cuidado a la bicicleta? ¡Lupe! ¡Lupe! ¿Va a perder o qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!